Sí, gracias a todos ellos, han venido todos nuestros residentes de Lima, Huánuco, Cerro de Pasco, los Centro Colados, Caceríos, y también acá tenemos todo Tusi, los siete barrios, apoyándonos en este camino electoral. ¿Qué le animó para emprender esta campaña política, don César? La misma necesidad que tiene nuestro pueblo. Yo vengo trabajando siete años ya en Tusi, pero no pensando en política, pero ya por invitación de nuestros hermanos del pueblo, estamos participando acá, apoyando al pueblo, viendo por las necesidades que tiene cada uno de nuestros hermanos Tusi. Usted en el discurso ha contado parte de su vida, parte de su trayectoria, parte de lo que ha tenido que sufrir. ¿Es la realidad de Tusi? La realidad, hermano. Todo Tusi me conoce. ¿Esa es característica del hombre Tusi? ¿No mucho tiene que sufrir para salir adelante, don César? Bueno, no todos sufrimos, pero los que sufrimos somos los que hacemos mejor, quizás los que nos preocupamos más por nuestros hermanos del campo, ¿no? ¿Qué necesita cambiar Tusi, don César? Muchas, muchas cosas, hermano. Tusi está bastante atrasado. Las necesidades que tiene nuestro Centro Polado, Caceríos, bastante necesidad. Tusi también, bueno, entre... nos faltan muchas cosas en Tusi. Por ejemplo, mira, tenemos un colegio general Córdoba que ya se está cayendo, ¿no? Tiene rajaduras, muchos han sido corduvinos y muchos vienen a Tusi, pero no los visitan. Tenemos otras necesidades también como el agua. Mira, acá no tenemos agua potable, ¿no? Y nosotros vamos a hacer... vamos a potabilizar el agua acá en Santa Netusa. ¿Qué le ha parecido la gestión que ya se va? ¿Le parece? ¿Aprueba, desaprueba usted? Bueno, eso... En el pueblo lo tendrá que decir. Yo simplemente vengo y respetando a todos ellos y felicitando también a cada uno de ellos que de repente, de una manera u otra, han querido trabajar para nuestro distrito de Santa Netusa. Hay muchas obras, muchos proyectos que la actual autoridad ha emprendido. ¿Usted lo va a continuar? Claro, de todas maneras, nosotros vamos a continuar con ese trabajo que están dejando. No vamos a dejarlo porque... Todo ya está emprendido porque no... También nosotros estaremos gestionando a la próxima para estar dejando también al próximo alcalde que va a venir de repente después de nosotros. Hay un mensaje bien interesante de un joven que TUSI para los tucinos. ¿Es la política de César Campos? Claro, así es. TUSI para los tucinos, hermano. Hay muchos empresarios y ellos tienen que desarrollar TUSI. Así es, así es. Nosotros vamos a invitar a muchos de los empresarios para que también nos apoyen acá en Santa Netusa. Ok. Listo, jefe.